Brrra, 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 D-D-DJ Tú y yo, tan juntos como hoy día soñamos Tú y yo, hoy día de los enamorados Tú y yo, a cada hora nos amamos Somos uno, estar el otro, nadie como nosotros Tú y yo, es una moto fundo Tú y yo, pasando por el mundo Tú y yo, es un amor de mente porque solo estás en mi mente Tú y yo, solo una fantasía que yo vivo de noche y de día Una historia que yo me he inventado pa' estar a tu lado y sentir un amor Tú y yo, solo es una mentira que yo vivo de noche y de día Un tonto cuento que yo me he inventado pa' estar a tu lado y sentir un amor Pero solo tú y yo Fue mi imaginación Y esto es La Electrocumbia con Tainix y Paulina Rubio Tú y yo, momentos que nunca vivimos Tú y yo, momentos que nunca vivimos Tú y yo, los besos que nunca nos dimos Tú y yo, los hijos que nunca tuvimos Solo tengo la certeza que esto fue en mi cabeza Tú y yo, es un amor profundo Tú y yo, pasando por el mundo Tú y yo, es un amor de mente porque solo estás en mi mente Tú y yo, solo una fantasía que yo vivo de noche y de día Una historia que yo me he inventado pa' estar a tu lado y sentir un amor Tú y yo, solo es una mentira que yo vivo de noche y de día Un tonto cuento que yo me he inventado pa' estar a tu lado y sentir un amor Pero solo tú y yo, fue mi imaginación Un tonto cuento que yo me he inventado pa' estar a tu lado y sentir un amor De aceptar que todo fue un martirio por no estar contigo Tonto, tonto, tonto mi corazón por no haberte creído Se siente ofendido Hoy que das camino hacia el altar No puedo ya nada remediar Pues el tiempo ha pasado y sigo enamorado Pero tú amas a otro mal Maldita mi duda fue fatal Y es la que me hizo escapar Contigo toqué el cielo y un recuerdo de eso como nunca me hace llorar Llorar y llorar Al verte entrar con flores de azar me pongo a llorar Al verte entrar con flores de azar me pongo a llorar Sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor Si en mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más te la dará Como una flor Como una flor Tanto amor Me diste tú Y ese marichito Me marchó Yo sé perder Pero ay, como me duele Ay, como me duele Si vieras como duele perder tu amor Cuando adiós te llevas mi corazón No sé si pueda volver a amar Porque te di todo el amor Porque te di todo el amor Que pude dar Como una flor Como una flor Como una flor Tanto amor Tanto amor Me diste tú Y ese marichito Me marchó Y yo sé perder Pero ay, como me duele Ay, como me duele Tú, tú, eres la ladrona Que me robó Mi corazón Y yo guardaba Para amar Tú, tú Por qué razón Sin consultar Te hiciste amar Lo que es la vida Me enamoré A ti Mi corazón Está ligado Tiene que estar Muy bien cuidado Trátalo bien Si lo has robado Cuídame Quédame Bésame Mímame Mi corazón Está ligado Porque una vez Fue lastimado Trátalo bien Si lo has robado Cuídame Quédame Bésame Mímame Así Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¿Por qué razón Sin consultar Te hiciste amar Lo que es la vida Me enamoré A ti Mi corazón Mi corazón Está ligado Tiene que estar Muy bien cuidado Trátalo bien Si lo has robado Cuídame Quédame Bésame Mímame Mi corazón Está ligado Porque una vez Fue lastimado Trátalo bien Si lo has robado Cuídame Quédame Bésame Mímame Así Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Carmen Se me perdió la cadenita Con el Cristo de Nazareno Que tú me regalaste Carmen Que tú me regalaste Que tú me regalaste Carmen Por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro Carmen Muy dentro de mi pecho A ti y al Nazareno Carmen A ti y al Nazareno A ti y al Nazareno Carmen Pero me queda tu retrato Y el lindo pañuelito blanco Y el rizo de tus cabellos Carmen Y el rizo de tus cabellos Y el rizo de tus cabellos Carmen Mi morenita consentida Tú eres parte de mi vida Carmen Tú y el Nazareno Tú y el Nazareno Carmen Ay, tú y el Nazareno Tú y el Nazareno Y estos son recuerdos Del carnaval Barranquillero En mi costito Quiero decirte Quiero decirte Esta noche sin vacilación Y yo no cuento Lo que traigo aquí en mi corazón Me gusta un cárcel 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 Y no lo puedo ya ocultar En todos lados En mi alma crece una fortuna Por tanta dicha que me da Te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te oye en mi pecho Ese es el grande amor Que me has hecho Vivo a latido Te siento conmigo Yo quiero ser más De tu amigo Pedacito de mi vida Pedacito de mi vida Ay amor Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor Qué linda es vivir la vida así Tenerte cerca de mí Y amarte con frenesí Mis ojos son para quererte Son para adorarte Con la eternidad Mis ojos son para quererte Son para adorarte Con la eternidad Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor Pedacito de mi vida Te quiero tanto Pedacito de mi vida Ay amor Cumbia Cumbia El hombre que yo amo Tiene algo de niño La sonrisa ancha y tierna la mirada Tiene la palabra de mil hombres juntos Es mi loco amante Sabio inteligente El hombre que yo amo No le teme a nada Pero cuando ama Pero cuando ama lo estremece todo Guerrero incansable En busca de aventuras Tiene manos fuertes Tiene manos fuertes Calidas y puras El hombre que yo amo Sabe que lo amo Me toma en sus brazos Y lo olvido todo Él es mi motivo Es mi propio sol Él me da alegría Él me da alegría Que nadie me dio El hombre que yo amo Sabe que lo amo Vuela siempre lejos Pero vuelve al nido El hombre que yo amo Sabe que lo amo Yo lo quiero, lo amo Pero lo no es mío Alberto Barros Y su tributo a la cumpia Colombiana Esta es cumpia colombiana ¿Por qué me miras así? Mientras me visto sin ti Recuerda bien este cuerpo Que fue tuyo a placer Para amar y engañar Ya no te mojes los labios Ni me insinúes tus ganas Eres tan bello y sensual Que no sé si miré Ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir Que importa Esta es la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento En el piso donde sea Y todo el día Que bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Que bellos son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy Ay, que bello Que bello, bello No sabes cuántas cosas tengo que hacer Para alejarme de ti, tu dolor me persigue Donde quiera que yo voy me persigue Por más que yo trato, por más que lo intento No logro escaparme, eh Siento tantas cosas por alejarme de ti Es que mi cama huele a ti A tu perfume de miel, a ti Cierro los ojos y pienso en ti A tu perfume de miel, a ti Y es que mi cama huele a ti A tu perfume de miel, a ti Cierro los ojos y pienso en ti A tu perfume de miel, a ti Se quedó tu olor Hasta pasando de la casa me preguntan por ti Cada persona que me encuentro de ti tiene que hablarme Quisiera concentrarme en la mente, en este jefe, pero no puedo olvidar tu olor Ay mamí, ¿por qué me sucede esto a mí? Todo mi ser te extraña Mi calma huele a ti Mi calma huele a ti Ay mamí, ¿por qué me sucede esto a mí? Todo mi ser te extraña Mi calma huele a ti Y va creciendo y creciendo Como nubes en el cielo Dando vueltas por el mundo Así es el amor Y al fin lo encontré Y va creciendo y creciendo Como nubes en el cielo Dando vueltas por el mundo Es increíble Así es el amor Y al fin lo encontré El amor te es fiel Aunque a veces te engaña El amor es pureza Si es que a alguien tú amas El amor te atrapa Y de nunca se ahogarás Solo tienes que aprender Amar, amar El amor te es fiel Aunque a veces te engaña El amor es pureza Si es que a alguien tú amas El amor te atrapa Y de nunca escaparás Solo tienes que aprender Amar, amar Y va creciendo y creciendo Como nubes en el cielo Dando vueltas por el mundo Es increíble Así es el amor Y al fin lo encontré Y va creciendo y creciendo Como nubes en el cielo Dando vueltas por el mundo Es increíble Así es el amor Y al fin lo encontré El amor te ciega Aunque a veces te engaña El amor es pureza Si es que a alguien tú amas El amor te atrapa Y de nunca escaparás Solo tienes que aprender Amar, amar, amar Escándalo Es un escándalo Escándalo Es un escándalo Escándalo Es un escándalo Es un escándalo Escándalo Es un escándalo Siempre la misma rutina Nos vemos por las esquinas Evitando el que dirán Mi cuerpo no se acostumbra A este amor A este amor entre penumbras Que es más fuerte Que un volcán Es un escándalo Es un escándalo Es un escándalo Es un escándalo Un escándalo, es un escándalo Un escándalo, es un escándalo ¡Ay! ¡Cuánto escándalo! ¡Venga, Dinamita! ¡No veas! ¡Esto es un escándalo! Y así fue que se perfeccionó, pues Ah no, y cuando terminaba, él mismo se aplaudía Como si fuera un concierto Imaginándose que ya él era famoso ¡Di-di-di-di-DJ!